Música Expectativas de divertirnos, de ver algo lindo Si, siempre vengo, re felice, siempre, todos los años, se disfruta hermoso Tengo a mi pareja que es de Salta, así que, super fiesta Una evolución de nuestro carnaval, siempre solíamos tener nuestras murgas locales que son bárbaras, hoy también estuvieron desfilando pero este año nos la jugamos a mostrar cómo se festeja el carnaval en otros lados Algunas son formas de festejo que estamos acostumbrados a ver el carnaval de Entre Ríos o el Correntino se mira mucho por televisión también mucha gente viaja a verlo, pero Salta, Jujuy o Lincoln mismo tenerlos acá la gente de Chaco que ha venido, la verdad que ha sido una gran alegría recibirlos a todos y ver distintas formas de festejar el carnaval, no es todo igual y me parece que eso tiene un valor adicional en este carnaval federal que tiene que ver con conocer al otro, saber cómo es el otro que festeja romper prejuicios, no pensar que hay una sola forma o una sola manera de festejar el carnaval, que puede haber muchas así que nada, disfrutando mucho de este paseo costero que está divino y una organización que ha sido un lujo, así que estamos felices Venimos de Lincoln, provincia de Buenos Aires, muy contentos, con muchas ganas de bailar cumplimos 5 años de chimichurri, así que también es un festejo para nosotros y bueno, felices, felices de estar acá Somos la comparsa lo Inca de Salta, una de las comparsas más antiguas y más grandes de la provincia y bueno, es nuestra primera vez que venimos a participar, la bienvenida, muy cálida compartir con otra gente, hacer un intercambio cultural, impresionante la verdad Hermoso, feliz, feliz, no conocía este carnaval, agradecida por la invitación bueno, soy una fanática, soy correntina, viene mi comparsa ahí atrás así que espero la disfruten tanto como yo y bueno, es un poco volver al pasado, viste, poder volver a vivir esto de la fiesta popular, de la gente que viene a pasarlo en familia lo celebro muchísimo, y aparte los tocó una noche hermosa La verdad que me encantó, sobre todo los chicos de Salta, los trajes increíbles la verdad que felicito al municipio porque es genial la verdad que una felicidad enorme, una buena vibra de parte de la gente es un carnaval hermoso, gracias al cariño de la gente y por invitarme una vez más a venir a danzar, a zambar acá con ellos Fuimos muy divertidos, somos de acá de Vicente López y vinimos con las chicas como venimos todos los años Divinos todos, en familia, que eso es lo importante divirtiéndose y la verdad que siempre re buena onda Está bueno, la verdad que está todo muy organizado muy prolijo, la gente la mejor onda mucha familia y creo que el objetivo está cumplido, está bueno Año Mucho Año Mucho